Este sería mi impresionante once para enfrentar a Nicaragua Una variación de sistema, una variación de jugadores Entre jóvenes y no tan jóvenes Pero acá, este sería mi opinión Y acá te digo totalmente, lo vuelvo a repetir Es mi opinión, el once que a José le gustaría ver No es el once que va a poner Tena Es el que a mí me gustaría Pero si vos quieres conocer cuál va a ser el once que va a poner Tena mañana Seguinos porque aquí, pues muy fácilmente Te la vamos a estar dando en las próximas horas Solo se termina el entreno Y es que mis amigos, para mí Guatemala Pues siempre ha tenido una buena selección Pero ahora podríamos variar un poco el sistema El 4-2-3-1 siempre ha sido ideal para Luis Fernando Tena Pero en el último partido con el San José de Erquins Probó el 4-4-2 Y a mí, siento que es el que me gustaría poder ver ahorita Con la selección En la portería, nada más y nada menos Que el mejor portero de la Liga Nacional Kevin El Canche Moscoso Hablando de porteros nacionales Porque después me van a sacar aquí El portero nacional Que mejor rendimiento tuvo en la Liga Nacional Kevin El Canche Moscoso Línea de cuatro defensores, mis amigos Acá es donde quiero Me gustaría que Tena se pudiera arriesgar Y probar algunas cosas Creo que en la lateral derecha Va a estar hoy por hoy El caballo Morales Defensa central va a estar José Carlos Pinto Que es el capitán Pero Tena probó como defensa central izquierdo A José Ardón Y no me disgusta La verdad creo que José Ardón Sería interesante en esa área Y lo podríamos ver bastante bien Así que José Ardón Podría estar allí también En la defensa central Para probarlo en esta nueva área En este nuevo En este nuevo sistema Y en la lateral izquierda A mí me gustaría ver A Yeshua Uriza Así que esa es mi defensa central Y mi defensa en total Y pues en el medio campo Pondría a dos contenciones ¿Quiénes más? Coca Castellanos Y Jonathan Franco Jugadores jóvenes Jugadores con ya rodaje En la liga nacional Y que creo que son muy determinantes Para la selección nacional de Guatemala Y no me quiero ir de bocón Pero creo que estos dos chicos Van a ser estos jugadores mixtos Que va a llevar Tena de a poco Y muy probablemente Sean los que afronten las eliminatorias Y siguen creciendo Como lo han hecho hasta ahorita Y aquí está la gran variante táctica Con el 4-4-2 Creo que hay jugadores Que se adaptan mejor Y otros que no tanto Yo creería que si Tena Llevó por ejemplo A Ollier Escobar Llevó a Carlos Aguilar Yo creo que es para probarlos ¿No? A mí me gustaría poder ver Este 4-4-2 Como un extremo puro Como lo puede ser Cuilapa Mejía O Nathaniel Méndez Line Aunque creo que Podría ser más Cuilapa Mejía Porque viene más descansado Y Nathaniel recién Se acaba de integrar a la selección Y por la banda derecha Aprovechándolo a pierna cambiada Ollier Escobar No siendo tan extremo puro Sino siendo más como Un tipo de enganche Pudiendo jalar marcas Y pudiendo colocarse allí Y aprovechando el buen Disparo de media distancia Y de larga distancia Que tiene Ollier Colocarlo en esta banda Salir con Una delantera Con dos centrales ¿Por qué? Porque precisamente Pensando en Islas Vírgenes Británicas Y en Dominica Van a ser selecciones Que se te van a ir a cerrar Y necesitas jugadores Que te puedan abrir espacio Pero también que puedas Tener esa combinación Allí si me gustaría ver A Darwin Lom Y a Rubio Rubín O al Flaco Martínez Y a Rubio Rubín Siendo Rubio Rubín El que haga la función De doble De media punta De siendo ese jugador De doble intención De que entra el área O se queda atrás Y puede disparar Para aprovechar bien Los espacios Que dejen los demás delanteros Y tener un delantero centro Como Darwin Lom O el Flaco Martínez Que son los que tenemos Hoy en día en selección Que puedan fijar A los centrales Y que así Tanto a las llegadas De Ollier Escobar Como a las de Rubio Rubín Se puedan aprovechar Y puedan pues darle Algún disparo A media distancia A Guatemala O algo por el estilo Aprovechando la banda izquierda Siempre Para que un extremo Como es el Cuilapa Mejía Pueda Poder avanzar Toda la banda Pueda buscar un disparo De media distancia O centrar En su debido Y preciso momento Dándole también libertad Sobre todo A los laterales Que sean los que pasen Mis amigos Y puedan buscar allí Alguna creación De juego más Y también siendo Sólidos en la defensa Porque tenés Un José Ardon Que te va jugado Como lateral izquierdo Que al momento de atacar Se te puede tirar A la banda Tenés a un Jonathan Franco Que ha jugado como central Que te puede jugar En esa posición Cuando nos estén agarrando En contra de golpe Y a un Coca Castellanos Que pues Como contención No es que no sepa Esa posición Porque si la ha logrado Ejecutar En más de alguna ocasión Y pues sería interesante Verlos Así que este sería Mi once Y mi parado táctico El once de José Erra Sería Kevin Moscoso Alarco Línea de cuatro Mis amigos Para Yeshua Orizar José Carlos Pinto José Ardon Y el caballo Morales Línea de contención Para José Para Jonathan Franco Y también para Coca Castellanos Y como de mediocampistas ofensivos O mediocampistas de creación Olger Escobar Y Cuilapa Mejía Y en la delantera Rubio Rubín Y Darwin Long Esta sería mi once Este sería el once Que me gustaría ver Ahora bien Mis amigos Pues si nos vamos Al cuatro Dos Tres Uno Que siempre es el que ha apostado Luis Fernando Tena Pues prácticamente La defensa Y la portería No la cambiaría Y solamente Mis amigos Pues tendría variantes En el mediocampo Pues tendría A José Franco A Jonathan Franco En ese A Jonathan Franco A Coca Castellanos Alejandro Galindo Y pondría A Cuilapa Mejía Por una banda A Emer Cardosa Por la otra Y pues ya solo me quedaría Con un delantero central Que podría ser Ya sea Rubio Rubín Darwin Long O el Flaco Martínez Eso podría ser Lo que veamos mañana Mis amigos Pero todavía No lo tienen que confirmar Todavía tenemos que ver El último entreno De la Selección Nacional De Guatemala Soy tu buen amigo José Te envío un enorme Caluroso abrazo Que Dios te bendiga Nos vemos hasta el día De mañana O en un próximo video Chao